El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso que el 21 de marzo de 2021 se realice la consulta de revocación del mandato. Señaló que esa fecha sería un buen día ante la falta de consenso por parte de legisladores de oposición para que este ejercicio se lleve a cabo en el mismo día de la elección intermedia federal, la cual, dijo, no tiene más propósito que el evitar un gasto adicional. Pero ellos sostienen que esto tiene un propósito político electoral y que va a significar sumar simpatías y que va a favorecer a un partido, al partido al que yo pertenezco, pero que tengo licencia. Estoy proponiendo el 21 de marzo del 21, el 21 del 21, el 21 de marzo del 21. ¿Y qué creen? Es domingo, cae domingo. Ese sería un buen día. 21 de marzo del 21, domingo, consulta, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? En conferencia de prensa, el presidente López Obrador aprovechó para exhortar a las empresas a ponerse al corriente en su pago de impuestos, pues aseguró que no se les condonarán. Ya cambió el régimen, ya no se van a condonar impuestos y esto no es este año, no se va a condonar impuesto en todo el sexenio, si la gente así lo decide, hablando de la consulta sobre la revocación del mandato. Mientras yo esté, no hay condonación de impuestos. Se me hace muy injusto que pague impuesto la gente más humilde cuando compra una mercancía, va incluido un impuesto, desde luego las clases medias. Los trabajadores pagan una gran cantidad de impuestos, los profesionales, los comerciantes, pequeños, medianos empresarios y algunos de grandes, grandes corporaciones no pagaban impuestos. Por otra parte, el presidente dijo no haber recibido notificación de Estados Unidos sobre la investigación que se realiza en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, por un presunto soborno en la compra-venta de Fertinal. Sin embargo, aclaró que si ese gobierno solicita información, México la proporcionará. Está abierta la investigación, yo no conozco esta información del gobierno de Estados Unidos, no tengo elementos para opinar sobre este asunto. Lo que existe es la denuncia que se presentó ante la Fiscalía General. Y las órdenes de aprehensión que dictó la fiscalía para quienes están involucrados en este asunto. No puede haber impunidad, nada más que son procesos legales, no es perseguir a nadie, lo he dicho muchas veces, no es mi fuerte la venganza. Incluso dije desde el principio que yo soy partidario de ver hacia adelante y que la política en esta materia iba a consistir en dar el ejemplo de honestidad para no quedarnos anclados. Añadió que ni en el porfiriato ni en los tres siglos de dominación colonial se había registrado un saqueo tan grande como el que se llevó a cabo en los últimos 36 años del llamado periodo neoliberal. Con información de Susana Cerezo, Notimex.